Hasta el 2015, con este palo, cada vez que llovía, venían a un arroyo, lo ponían en el agua y veían el caudal de agua caída y el crecimiento del mismo. Y esta obra hidráulica no existía. Este edificio que ven acá atrás es el COEM. Esto tampoco existía. Desde este lugar, los 365 días del año, monitoreamos las lluvias, las tormentas, los niveles en cada uno de los arroyos de nuestra ciudad, lo que nos permite trabajar viendo lo que pasa en cada uno de los barrios. Lo que antes se medía de manera rudimentaria, hoy lo hacemos con la última tecnología. Toda la información la recibimos aquí en el COEM y la vemos en estas pantallas. En el 2019 tuvimos la tormenta más fuerte luego de la del 2013. Pero gracias a la inversión en tecnología, al COEM, a las obras hidráulicas, tuvimos la posibilidad de evitar una tragedia. Porque cuando te importa de verdad, los problemas se pueden resolver.